Este miércoles Un país, Venezuela Un lugar, el Amazonas Una localidad, Las Claritas Una actividad, minería ilegal Esta es Minalbino Como esta, existen miles de minas en todo el estado Bolívar y Amazonas Que explotan de manera ilegal el mineral de oro Causando una devastación que los ambientalistas dicen no tiene marcha atrás Vale TV presenta Un largometraje documental sustentado en más de dos años de investigación Que muestra a través de testimonios reales el impacto ambiental y sociocultural Que la minería ilegal ha causado en esta región La palabra sustentabilidad y minería no, no hay forma de que colir No hay forma de que pegue Son palabras casi que antagónicas Tengo 41 años aquí en la mina Perdí una pata aquí en un barranco Soy barranquera Minera Perdí un pie pero me quedó el espíritu minero todavía Un trabajo audiovisual para el conocimiento y la reflexión Para generar conciencia y tomar acciones Para la Venezuela posible de hoy y de las generaciones futuras Amazonas El lento adiós Minería ilegal y medio ambiente Este miércoles a las 8 de la noche por Vale TV